Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío. El alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos. Al mundo le falta amor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Tengan todos muy buenos días. Celebramos esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Margarita Taborda y por la salud de Alicia y Margarita Taborda. Intención, su familia. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Hermanos, para que celebremos dignamente esta Eucaristía, pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. Último viernes del primer viernes del mes. Y en este primer viernes muchos de nosotros examinamos nuestra conciencia y le pedimos perdón al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Muéstranos, Señor, tu misericordia de nosotros. Cristo, 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 Eleisor. Quiere, 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 Eleisor. Amén. Oremos. Lectura de la profecía de Isaías. Esto dice el Señor. Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel y el vergel parecerá un bosque. Aquel día, oirán los sordos la palabra del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor. Y los pobres se llenarán de júbilo en el santo de Israel. Porque habrá desaparecido el violento. No quedará rastro del cínico. Y serán aniquilados los que traman para hacer el mal. Los que condenan a un hombre con su palabra ponen trampas al juez en el tribunal. Y por una nadería, violan el derecho del inocente. Por eso, el Señor que rescató a Abraham, dice a la casa de Jacob. Ya no se avergonzará Jacob. Ya no palidecerá su rostro. Pues cuando vean sus hijos, mis acciones en medio de ellos, santificarán mi nombre. Santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los insensatos encontrarán la inteligencia. Y los que murmuraban aprenderán la enseñanza. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor. Eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por todos los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Canto por Cristo que me liberará. ¿Cuándo vendrá en su gloria? ¿Cuándo la vida con Él renacerá? Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando, Ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿Creen que puedo hacerlo? Contestaron, sí, Señor. Entonces, les tocó los ojos, diciendo, Que le suceda conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente, Cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos, al salir, hablaron de Él por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente, en algún momento de nuestra vida, Nos ha sucedido que estando en la noche, En nuestra casa, por ejemplo, De inmediato, se vaya la luz. Y quedamos a oscuras, en tiniebla. Y aún así, usted en su propia casa, Que conoce muy bien los espacios, Se queda quieto. O trata de prender una vela, O con la luz de su celular. Aún así, usted conociendo su casa, Prefiere mejor quedarse quieto. Y si no tiene luz, Permanecer allí hasta que ésta regrese. Porque se puede golpear o puede sufrir un accidente. La palabra de Dios de este día, Nos muestra a nosotros una escena de oscuridad, Pero también de luz. Y que nosotros tendríamos que evaluar nuestra vida, Para que en esos términos, Miremos que hay momentos, Situaciones de absoluta oscuridad. Y la oscuridad nos trae miedo. La oscuridad nos trae incertidumbre. Una persona que no puede ver, Entonces, está tanteando que no hayan peligros. Una persona en la oscuridad está buscando, No golpearse con cosas. En el camino de nuestra vida, Muchas veces hemos estado atientas. Hemos estado a oscuras. Hemos estado envueltos en la incertidumbre. Por miedos, Por situaciones, Por pecados, Por problemas. Miren por ejemplo, La incertidumbre de una persona, Que en este momento está sin trabajo. La incertidumbre de una persona, O del miedo de alguien, Que tiene un problema, En su familia, En su hogar. La oscuridad, Y la incertidumbre de unos padres, Que tienen problemas con un hijo. Porque su hijo, Está en la droga, O en algún problema. La incertidumbre de muchos de nosotros, Que estamos envueltos en pecados, Y que estamos en la vida como atientas. Yo hay veces comparo la vida de muchos de nosotros, Con estos cucarrones, Que se dan golpes por todas las paredes. Muchas veces nosotros en la vida, Estamos dando como tumbos, Golpeándonos por toda parte, Pero no tenemos un referente. No hay una meta, No hay un proyecto, No hay un camino seguro, No hay un camino seguro. Hoy Jesús, Se nos revela a nosotros, Como la luz. Él es la luz, Que viene a iluminar, Todas nuestras tinieblas, Y nuestras oscuridades. ¿Qué debemos hacer nosotros, Queridos hermanos, Si no mostrarnos como somos? Entregarnos, Y abandonarnos totalmente, En las manos del Señor, Y dejar que Él venga a iluminarnos. Y cuando la luz de Cristo, Viene a irradiar en nuestra vida, Quedamos como somos. Seguramente, Sale a la luz la verdad, Pero no nos ocultemos en la oscuridad, No nos pongamos mantos, Ni máscaras, Que sea la luz de Jesús, La que revele lo que somos, Y así, Adquiramos en nuestra vida, Sentido. La luz de Jesús, Se pone como un faro, En el camino de nuestra vida, Para que nosotros tengamos, Un referente, Una meta, Para que no estemos en la vida, Como buscando asideros, O seguridades, Para que realmente sepamos, Para donde es que vamos, Toda la humanidad, Camina hacia la salvación, Esa es nuestra meta, Dios, Amén. Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Señor, Bendito sea, Señor, Por ese pan que nos diste, Por ese pan que nos diste, Bendito sea, Bendito seas por siempre, Señor, Oren hermanos, Para que este sacrificio mío y de ustedes, Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, Que el Señor resga de tus manos, Este sacrificio que es para la gloria, Que el Señor es su nombre, Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia, Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza, Te conmuevan, Señor, Y al vernos desvalidos y sin méritos propios, Acude compasivo en nuestra ayuda, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén. El Señor esté con ustedes, Levantemos el corazón, Demos gracias al Señor nuestro Dios, Es justo y necesario, Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, Te bendecimos y te glorificamos, Porque has creado todas las cosas, Y nos has llamado a la vida, Tú nunca nos dejas solos, Te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros, Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel tu pueblo, Con mano poderosa y brazo extendido, A través de un inmenso desierto, Hoy acompañas a tu iglesia peregrina, Dándole la fuerza de tu espíritu, Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida, Para que a través de este mundo, Lleguemos al gozo perfecto de tu reino, Por eso con los ángeles y los santos, Cantamos sin cesar, El himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, El cielo y la tierra, Están llenos de ti, Oh sana, oh sana, Oh sana, los ángeles cantan, Oh sana, oh sana, Oh sana, cantemos a Dios, Bendito es Cristo el que viene, Bendito es Cristo el que viene, En el nombre del Señor, Oh sana, oh sana, Oh sana, los ángeles cantan, Oh sana, oh sana, Oh sana, cantemos a Dios, Te glorificamos Padre Santo, Porque estás siempre con nosotros, En el camino de la vida, Sobre todo cuando Cristo tu Hijo, Nos congrega para el banquete pascual, De su amor, Como hizo en otro tiempo, Con los discípulos de Emaús, Él nos explica las escrituras, Y parte para nosotros el pan, Te rogamos pues Padre Todopoderoso, Que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, De manera que sean para nosotros, Cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, Él mismo la víspera de su pasión, Mientras estaba a la mesa con sus discípulos, Tomó pan, te dio gracias, Lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, Porque esto es mi cuerpo, Que será entregado por vosotros, Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, Te dio gracias con la plegaria de bendición, Y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, Que será derramada por vosotros y por muchos, Para el perdón de los pecados, Haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente el Señor, Él es el sacramento de nuestra fe, Y anunciamos su muerte, Y proclamamos su resurrección, Y el Señor Jesús. Por eso Padre de bondades, Celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación, Y proclamamos la obra de tu amor, Cristo tu Hijo a través del sufrimiento, Y de la muerte en cruz, Ha resucitado la vida nueva, Y ha sido glorificado a tu derecha, Dirige tu mirada Padre Santo, Sobre esta ofrenda, Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo, Y con su sangre, Y por este sacrificio, Nos abre el camino hacia ti, Señor Padre de misericordia, Derrama sobre nosotros el espíritu del amor, El espíritu de tu Hijo, Fortalécenos con este mismo espíritu, A todos los que hemos sido invitados a tu mesa, Para que todos nosotros, Pueblo de Dios, Con nuestros pastores, El Papa Francisco, Nuestro Obispo Ricardo, Los presbíteros y los diáconos, Caminemos alegres en la esperanza, Y firmes en la fe, Y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio, Recibe las oraciones, Y plegarias que hoy te ofrecemos, Por la vida, Por la salud, De Margarita Taborda y Alicia, Acuérdate también Padre de nuestros hermanos, Que murieron en la paz de Cristo, Y de todos los demás difuntos, Cuya fe solo tú conociste, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, Y llévalos a la plenitud de la vida, En la resurrección, Y cuando termine nuestra peregrinación, Por este mundo, Recibenos también a nosotros en tu reino, Donde esperamos gozar todos juntos, De la plenitud eterna de tu gloria, En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José, Los apóstoles, Los mártires, Santa Ana, Y todos los santos, Te invocamos Padre, Y te glorificamos, Por Cristo, Señor nuestro, Por Cristo, Con Él y en Él, A ti Dios Padre, Omnipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor, Toda gloria, Por los siglos de los siglos, Que hoy el Señor sea nuestra luz, Que hoy el Señor sea nuestro guía, Que hoy nosotros podamos tener una meta, El cielo, La salvación, Por eso digamos todos, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra, Como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Líbranos del mal, Líbranos de todos los males, Señor, Concédenos la paz en nuestros días, Para que ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado, Protegidos de toda perturbación, Entonces esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, Señor Jesucristo, Que dijiste a tus apóstoles, La paz os dejo, Mi paz os doy, No tengas en cuenta nuestros pecados, Sino la fe de tu iglesia, Conforme a tu palabra, Concédele la paz y la unidad, Tú que vives y reinas, Por los siglos de los siglos, La paz del Señor, Este siempre con ustedes, Con tu Espíritu, Cordero de Dios, Que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios, Que quitas el pecado de los hombres, Ten piedad de nuestras almas, Y alegra los corazones, Ten piedad de nuestras almas, Y alegra los corazones, Cordero de Dios, Que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios, Que quitas el pecado de los hombres, Ten piedad de nuestras almas, Y concédenos la paz, Ten piedad de nuestras almas, Y concédenos la paz, Oh Señor, Ten piedad, Oh Señor, Danos paz, Oh Señor, Ten piedad, Oh Señor, Danos paz, Este es Jesucristo, El Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados, A la cena del Señor, Señor, No soy digno, De que entres en mi casa, Pero una palabra tuya, Bastará para sanar, El cuerpo y la sangre, De nuestro Señor Jesucristo, Nos guarden para la vida eterna, Amén. Un pueblo que camina por el mundo, Gritando, Ven Señor, Un pueblo que busca en esta vida, La gran liberación, Los pobres siempre esperan el amanecer, De un día más justo y sin opresión, Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, Libertador, Un pueblo que camina por el mundo, Gritando, Ven Señor, Un pueblo que busca en esta vida, La gran liberación, Oremos, Que tu pueblo, Señor, Dirigido por tu ayuda continua, Reciba los auxilios presentes y futuros que le envías, Y sostenido, pues lo necesita, Por el consuelo de las cosas temporales, Ayúdale a aspirar con más confianza a los bienes eternos, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén, El Señor esté con ustedes, Y con tu Espíritu, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Los acompañe siempre, Pueden ir en paz, Que todos tengan un feliz y santo día, Gracias Padre, Santa María, Santa María de la esperanza, Mantén el ritmo de nuestra espera, Mantén el ritmo de nuestra espera, Nos dice al esperado de los tiempos, Mil veces prometido en los profetas, Y nosotros de nuevo deseamos, Que vuelva a repetir, Amén, Gracias.